Con la clase magistral en la Universidad Pública y los Sueños de Chile, a cargo del rector de la Universidad de Chile, se dio inicio en la ciudad de Coyhaique a la escuela de temporada organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y el Consejo de la Cultura y las Artes de la región de Aysén. Hoy día es posible contar con una temporada de académicos en la región de Aysén. Yo quiero decir que responde a la lógica de las escuelas de verano, pero quiero destacar que después de 40 años la Universidad de Chile sale a regiones y sale a Aysén. Y lo que va a ocurrir en este periodo es que a través de distintas charlas, ciclos de cine, cursos, talleres, donde convocamos también a todos los ayseninos y ayseninas a participar, vamos a poder también tener un acercamiento a una entidad académica tan importante y tradicional en la historia republicana como es la Universidad de Chile. La actividad que retoma la histórica tradición de la Casa de Bello, iniciada en 1936, de llevar sus escuelas de temporada a las distintas regiones del país, se realizan en el Centro Cultural Coyaique, con charlas, talleres, diálogos, ciclos de cine y cursos, los que son gratuitos y certificados por la Universidad de Chile. Y nos parece por lo tanto muy simbólico que sea en un lugar que no solamente apartado de Santiago, sino que históricamente desatendido por Chile, donde la Universidad se hace presente y expresa su voluntad de un trabajo conjunto. La escuela de temporada cuenta con la participación de numerosos académicos que representan la diversidad de las disciplinas desarrolladas por esta Casa de Estudios.